Según los reportes obtenidos por los diferentes colectivos de búsqueda en Baja California, así como las alertas emitidas por la Fiscalía General del Estado, durante los dos últimos meses se ha triplicado el número de desaparecidos en la entidad a comparación de años anteriores. Angélica Ramírez, quien encabeza el colectivo de búsqueda Una Nación Buscándote, informó que se han registrado 950 desapariciones durante el primer mes del 2022, mientras que en enero del 2021 se registraron alrededor de 350 desapariciones. Angélica Ramírez resaltó que según las estadísticas son las mujeres y los menores de edad quienes han incrementado las listas de desapariciones en el estado. En el caso de los menores dijo un 90% han sido localizados pero un 10% aún siguen desaparecidos. Las cifras son alarmantes resaltó y lamentablemente los familiares de los desaparecidos no han logrado tener hasta el momento en contacto con la actual gobernadora del estado. Por parte de la gobernadora Marina del Pilar ella simplemente ha dado como que ha volteado la cara a mirar hacia otro lado. Así nos miramos, nos miramos rechazados, nos miramos ignorados a pesar de que se le han metido escritos, peticiones desde diciembre pasado y ella ha volteado simplemente su cara hacia otro lado para no mirar la situación del tema de los desaparecidos. Eso es lo que ella nos ha dado a entender. Por parte de los colectivos de búsqueda tienen grandes expectativas respecto al nombramiento de Ricardo Iván Carpio Sánchez como fiscal general en el estado, pues desde que estaba al frente de la Fiscalía Especializada se entabló comunicación con él y se habló de proyectos que vendrán a dar avance en estos temas, comentó Angélica Ramírez. Él su primer día como fiscal dijo que iba a tener una Fiscalía Especializada en el tema de desaparecidos. Esa es una promesa que él mismo nos lo hizo a nosotras. El licenciado Carpio ya tenía tiempo trabajando con nosotros cuando él estaba encargado de de la Fiscalía Especializada. Trae muy buen plan con el tema de los desaparecidos, trae muy buenas expectativas, trae un muy buen proyecto, pero hasta ahorita no sabemos cuándo nos lo va a aplicar. Por eso es la urgencia de que queremos hablar con él para saber tiempo. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.